En Guayaquil disfrutamos helado super de la vida, porque los guayaquileños trabajamos duro y con muchas ganas para llevar a casa todo lo que nuestra familia necesita. Los guayaquileños vemos mucho más que ingredientes, vemos encebollado, caldo de bola y arroz con menestra. Los guayaquileños somos amigos, de él, de ella, de todo el mundo, porque el carisma nos sobra. Los guayaquileños siempre ponemos puestos de más, porque sabemos que la fiesta será tremenda y abrimos nuestros brazos a quienes nos visitan. Acá todos son bienvenidos, porque el calorcito de nuestra tierra es también el de nuestra gente, gente que siempre ve el helado super de nuestra hermosa ciudad. Celebramos 202 años de esa alegría y valentía que nos hacen únicos y sobre todo de nuestra independencia. ¡Que viva Guayaquil! ¡Gracias!